Bienvenidos aquí a un nuevo capítulo de Warframe Hoy vamos a terminar con lo que empezamos en el capítulo anterior La convergencia de Venus Ahora vamos Fasión Orokin Todavía no sabemos cual fasion es esa Pero bueno Solo que van a ver quienes somos en realidad Ah, esto es para sentar a un experto fantasma ¿Lo matamos? ¿En serio? Mmm Y activaremos Y la convergencia de Venus La ha sido activada Eso fue mucho más corto de lo que pensaba Te podemos ir a la Venus Te podemos ir a la Venus Vamos a seguir haciendo las convergencias Para ir desbloqueando los planetas Después es el Mercurio Y no puedo ver cual es el siguiente Una otra vez o Saturno Ya va a ser algo que se está Ya va a ser algo que se está Bueno, se que no nos deja avanzar en esto, pienso que tendremos que hacer de nuevo el Y de nuevo Cetus para abajo con Coloss ¿Cómo es que fui antes a...? ¡Ay! 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 No, este es otro lugar 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 No, este es otro lugar